Y ahora sí, vamos a dar la bienvenida a un invitado especial, a Fran Mariano. Gracias, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer enorme estar acá. Bueno, acá el rap dice que te operaste 28 veces para parecerte a Ricky Martin, que eso sería una parte de tu vida, pero hay una parte que tiene que ver con... Primero que la gente te conoce por cuestión de peso, porque estuviste en un montón de programas de televisión. Soñando por bailar, hice varias cosas, sí. De todo un poco. Pero lo que queremos ver es el origen de todo esto, sino no el presente de ahora que te vemos, sino cómo empezó todo esto en tu vida. Guau, justamente lo estaba pensando antes de entrar. Yo leo la mente, ¿viste? Cuando viene alguien, yo leo la mente y ya... Yo creo que desde muy chico, yo creo que desde muy chico, y justamente le estaba comentando a la periodista que... A Sandra. A Sandra, perdón, Sandra. No, está bien, yo me olvido de los que vamos hablando. Le decía a Sandra que yo me di cuenta hace poco que de chico nunca nadie me había dicho qué lindo sos. Y esas cosas, por más que uno sigue en su vida y parece que no, que no importan, cuando te das cuenta de grande que sí influyó. Ahora, por ejemplo, mucha gente me dice qué lindo estás. Me dicen mucho. Entonces digo, guau, quiero más de eso, díganmelo, por favor. Me encanta que me lo digan. Pero sí, por supuesto, hay una historia, hay un camino recorrido. Yo siempre digo, en las personas que tienen obesidad, siempre hay dos clases. Están las personas con obesidad que han hecho su vida, que tienen familias, que han podido seguir adelante y tienen sus trabajos. Y otras personas con obesidad que la enfermedad les quitó todo. Los paralizó, ¿no? Sí, los paralizó. Les permitió avanzar. Yo pertenezco a esa selección, o pertenecía. En mi caso yo tenía 22 años, no sabía lo que era. Para que te des una idea, yo soy de Benavides y Pacheco's al lado. Y yo me acuerdo que no sabía dónde era Pacheco. No salía. No salía de tu casa, de tu mundo, digamos. Estaba encerrado totalmente. ¿Pero por qué? ¿Por inseguridad, por miedo? ¿Por qué? Miedo profundo al rechazo. Ok. Después cuando empecé a ser más grande... Te quiero hacer una pregunta. Porque una cosa es que a todo el mundo le gusta que le digan que es lindo. Pero otra cosa también es que te digan que te quieren. Que a veces cuando te dicen que te quieren, es como que... No te están diciendo que sos lindo, pero hay un vacío que se llena. Un vacío importante que se llena bien. ¿A vos no te pasaba ninguna de las dos cosas? No, a mí... Yo quiero marcar una diferencia. A mí que me digan qué lindo estás me resulta como afrodisíaco. Me encanta. O sea, vos tenés una necesidad extra. Ay, claro. Me encanta que me digan qué lindo estás. Fui un niño amado. Creo que fui un niño amado. Mi mamá me amó mucho. Mi familia también. Mi hermana me lo dice todo el tiempo. Tengo amigos que son mi familia, que me lo viven diciendo. Yo sé. Por ahí el amor fraternal es el que predomina, ¿no? Hay otros amores que mejor no leemos. Sí, los amores, los parejas, esas cosas son otros amores ya después. Por eso hablaba del amor de pequeño. Mirá, hay una frase de Ana Frank en su libro que a mí, cuando la leí, me identificó mucho. Y ella decía, uno puede sentirse solo aún teniendo mucha gente que lo quiera. Sí. Y a mí me pasaba eso. Yo cuando era niño, mirá lo que voy a contar, súper fuerte y creo que nunca lo conté. Yo soñaba con mi velorio en tercera persona para ver quiénes iban a verme y quiénes lloraban porque yo ya no estaba. A ver quién te quería y quién no. A ver quién me quería y quién no. Y ahora de grande, con mucho análisis y mucho auto-insight, me di cuenta que hablaba de una gran carencia que yo sentía de cariño. Entonces, todo viene desde ese lugar. Sí, que lo que yo pienso, no sé, Doc, si eso ocurre, si esto es así, pero a lo mejor no es tanto el cariño que no recibía, sino a lo mejor él no sentía. Claro, él no sentía que lo estaban queriendo o prestando atención. Claro, porque cuando uno dice qué lindo que estás, en realidad se lo está diciendo otra persona, pero cuando uno se mira en el espejo es uno mismo el que se lo dice. Si la cuestión de identidad, que me parece que es lo que se juega acá, el esquema corporal, cómo yo me quiero o no me quiero cuando me miro frente al espejo. A ver, mirarse frente al espejo no es ver nada más la figura, ver un poquito más allá lo que uno es por dentro. Hay cosas por dentro que no se pueden cambiar, pero hay cosas por fuera que sí se pueden cambiar. Por supuesto, y cuando descubrís eso y cuando girás allá y decís esto de afuera que me molestó toda mi vida, ¿lo puedo cambiar en una hora? No, para, para, pero hubo algo previo a la hora, porque en cuestión de peso no fue una hora. No, claro, fue todo proceso. Fueron cinco años. Yo quiero decir algo, y si hay alguien con obesidad que me está escuchando, me va a entender. Mi mamá toda su vida luchó porque yo haga dieta. Me compraba todo verde, todo sano, y yo iba a la esquina al kiosco y me compraba los alfajores y los chocolates. Fue un día que yo dije, bueno, o tomo las riendas de esto, o esto no es vida. 22 años y pensar en la muerte no era normal, no era algo que yo quería. Y adentro mío, yo le decía a mi psicóloga, hay algo que me pincha y que quiere salir. Yo no sabía qué era. Entonces, el día que yo tomé las riendas, ahí empezaron a bajar 10 kilos, 20, 30, 40. ¿Cómo decidiste bajar de peso con la ayuda? Que yo decidí bajar con la ayuda de cuestión de peso, que fue un hito en mi vida. ¿Y te operaste para bajar de peso también? Yo primero bajé de peso, bajé 92 kilos. ¿Más? ¿92 kilos? 92 kilos, y después de 10 años, aquí estamos. Me dijo que no tuviste el rebote, el famoso rebote. No tuve rebote. Tuve una operación de bypass después de dos años de mantenimiento. Y fue como cuando te compras unas zapatillas más chicas, el bypass. Te apretan, pero te la bancás un día, dos. Al tercero, ya no las querés usar más porque te duelen mucho. Con el bypass era lo mismo. Recién operado, yo me quería comer la pizza, pero no podía. Entonces, empezaba cada vez menos, menos, menos. Y ahora, la gran diferencia en mi vida es que yo volvía a comer porciones de comida. Antes me comía un kilo de milanesas, real, no exagero, un kilo de milanesas con un kilo de papas fritas. Yo ahora me como una milanesa con un poquito de papas fritas y a veces. Y una vez que te viste físicamente bien, dijiste, vamos por más. Y elegiste un personaje. ¿Por qué Ricky Martin? Yo dije, una vez que bajé de peso, bueno, ahora quiero ser una bomba. Ahora que ya estoy flaco. Entonces dije, a ver, ¿quién le gusta a todo el mundo? Y ya me habían dicho, la gente siempre se ríe. Y me dice, a mí me habían dicho que me parecía Ricky Martin. Tenías un aire. Al menos tenía un aire. Yo dije, listo, Ricky Martin le gusta a hombres, a mujeres, a trans, a todo el mundo. Claro. Y vamos. Hablando de eso, justamente, a ver, la operación para bajar de peso es una cuestión que tiene que ver con la salud física. Todos sabemos bien. Ahora, el resto de las operaciones y el riesgo que es someterse a la cirugía, entrar al quirófano, que no es libre de riesgo, y de ganas de parecerse justamente a Ricky Martin. A ver, Ricky Martin, por un lado lo quieren todos, pero por otro lado, Ricky Martin es una persona que dijo un día, yo soy homosexual. Ah, sí. Y todo el mundo lo aceptó. ¿Tenía que ver también con eso, esto de parecerse a Ricky Martin? De querer parecerse a Ricky Martin? Mira, el tema de la sexualidad en mi vida fue un punto también muy importante, porque así como digo que fui una persona muy amada por mi mamá, también a ella le costó mucho mi condición sexual. Aceptarlo. Sí. No hablo de elección porque, por supuesto, no fue una elección. Yo nací así. Vino conmigo desde que tengo uso de razón. Pero sí le costó mucho aceptarlo. Y tal vez en ese momento, cuando yo era adolescente, que fue cuando Ricky Martin lo dijo, me sentí muy identificado y me dio esa fuerza también de poder decirlo. Claro. Entonces, ¿viste cuando nace el cocodrilo bebé que lo primero que ve es su madre? Yo creo que toda esta transformación, esto de asumirme quién soy realmente, asumir mi sexualidad, que alguna que otra persona me diga, ¿te pareces? Yo creo que me llevó mucho a acercarme a él y a querer parecerme, porque no era un artista que yo seguía tampoco. Sí, no era así. No era tu ídolo. No era mi ídolo, ni yo lo seguía, ni nada. Era más historia de vida que su parte de vida. Tal vez a partir de ahora, después me vas a contar si quedó alguna secuela o si pasó algo con tantas operaciones. Todas las que te imagines, Caro. A lo mejor creo que empieza una etapa, tal vez, una etapa donde vos te pareces casa, vos. Vos empieces a crear tu personaje. Que no es Ricky Martin, que no es el obeso, que no es ninguno de todos esos. Que soy Fran. Y ¿sabes una cosa? Yo te escucho mucho desde casa. Quiero contar algo cortito, si me dejan. Una vez... Hasta las 11 estamos. Una vez iba por Cabrera y Rabignani y me la crucé a Carolina. Y ella me saludó y yo me di cuenta que me reconoció. Yo recién empezaba en cuestión de peso. Y llamé mi mamá y dije, me acabo de ver a Carolina y me saludó. No puedo creer. Sentí como que llegué. Sentí como que había llegado. Y Julián, ni hablar. Toda mi vida, toda mi infancia. ¿Y secuelas decías? ¿Por qué todas? Te decía que te escucho y vos... Yo sé que sos coach ontológico. Yo también soy coach ontológico. Porque me di cuenta en un momento de mi vida que todo esto, uno puede cambiar todo. Yo lo cambié todo. Del Fran anterior no queda nada. Lo blanco del ojo. Porque son lentes de contacto los verdes. Ni siquiera son mi color. Solo tengo lo blanco del ojo del Fran anterior. Pero interiormente es realmente donde uno tiene que trabajar. Porque después de tanto me di cuenta que me sentía igual. A ver, me operé todo. Más allá del cambio físico. Había algo adentro que... Había carencias. Había impedimentos. Bueno, qué bueno que te diste cuenta. Porque si no hubiera seguido... Cosas que me tiraban. Obvio. Cosas que no me dejaban por ahí avanzar como quería. Y ahí descubrí el coaching. Esto que una vez dijo Carolina en Incorrectas de cambiarse los anteojos y ver la realidad de otra manera. Y ahí empezó un camino muy espiritual, si se quiere. Muy de autoconocimiento. Y también yo creo que eso tuvo que ver con que yo haya quedado así después de tantas cirugías. Porque 28 dijeron recién, pero yo ya debo ir por las más de 30 seguro. Vos, Sandra, algo le preguntabas, ¿no? Sí, le quiero preguntar si no hay un precio demasiado alto de dolor porque duelen, ¿no? Eso lo vas a contestar después de este corte brevísimo. Que nos va a hablar del dolor que sintió, ¿no? Después de todo este proceso. Ya venimos.